Hey, ¿qué tal? Yo soy Percifer y Antocón. Melani Baby. Vamos a reaccionar a Jenny Rivera y la rodeadora Banda Limón que me vas a dar. Pedido especial del tío Lucas. Del tío Lucas. Saludos para el tío Lucas. Que siempre está aquí con nosotros. Que siempre para con nosotros, activo. En los amigos. Pero él le ha pedido, este... Con Jorge Medina, dice. Ah, ok. Jorge Medina y... Jenny Rivera. Esta es otra, ¿no? Pero no veo esto en ninguno de Jorge Medina. A ver. Creo que es de la Banda Arrolladora, sí. Sí, debe ser. Sí. Arrolladora, sí está de ser, ¿no? Esta debe ser. Así que vamos. Así, ¿no? bien Ah, señora. Escúchame, esta se escucha más o menos, pero quiero ver si esta se escucha mejor. A ver. Es un placer para mí estar aquí. Siempre lo digo con mi banda favorita, con La Arrolladora. Gracias. ¿Pero qué es lo que se llama? ¿O no? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Pero, la vamos a entender ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Sí, sí, sí Oh my God ¿Qué? ¿Ellos son un ex algo? A ver, en los comentarios Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Resumeas de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Mira, yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie la pasa sin balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Le mete la hiene Y si quiero ganar Hasta este concierto ha sido una locura Mira como la gente se aloca Cada vez que cantan No me gustan las mancuernas 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 Que tú eres la defensora de las mujeres Yo no entiendo Por qué chingados Se quejan tanto las viejas Si es jabón que no se gasta No, no se acaba Una lavada y vámonos recio A poco Pues sí Digo yo Vamos a ver pues Ni que era de dos un tiempo El que sirve a dos amores Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en malde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacer Yo también Yo también Quiero ganar Que buena canción Y qué buen junte Porque hasta con química Lo cantaban en el escenario La Jenny Con la arroyadora Banda Limón También este grupo Que le gusta mucho de mí Que me va a saber Si fue un buen junte La verdad Y un buen show Así que nada gente Espero que la hayan disfrutado Como nosotros Seguimos en vivo Gracias por ver el video.